Hola águilas, estamos en la semana número 6 del día, miércoles de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos capítulo 15, los versos del 1 al 32. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 15, los versos del 25 hasta el 27. Si tú ya tienes lista tus citas, entonces comenzamos y dice... Hoy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó Pilato. ¿Tú lo dices? respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó. No respondes nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso. El que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pilato les preguntó. ¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos. ¡Crucifícalo! Pilatos les decía. ¿Por qué? ¡Qué mal ha hecho! Y ellos gritaban aún más. ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar. ¡Salve rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, y la escupían, y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura. Le pusieron sus ropas, y lo sacaron, para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba, y que venía del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Volcota, que traducido significa, lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino, mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera, cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él, a dos ladrones, uno a su derecha, y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía, y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo infuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los esgrivas burlándose de él, entre ellos, decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él, también lo insultaban. Palabras claves La hora tercera Le crucificaron el rey de los judíos, dos ladrones. Recordemos, en los versos del estudio del día de ayer, vemos cómo se estuvo cumpliendo todo lo que Jesús había predicho. También cabe analizar a Jesús y a los discípulos. Uno Todos huyeron, menos Jesús. Pedro le negó tres veces. Y horas antes había dicho, frente a todos, que permanecería a su lado, hasta la muerte. El único que permaneció firme. El cuidado de la humanidad fue Jesús. En los versos del 1 al 5, podemos observar la rapidez que tenían los líderes para concluir la situación. Y es que Jesús representaba una amenaza para ellos. También leemos que ellos lo acusaban de muchos cargos, pero Jesús no se defendía. Él era hijo de Dios. No era algo que estuviera mintiendo. También observamos que Pilato se lavó las manos. Y este acto no lo exoneraba de los cargos. Ya que los romanos sabemos que necesitaban dos testigos para matarlo. El estudio del día de ayer nos dice que estos testigos no los tenían. Solo ellos tenían este corazón endurecido. Y el corazón endurecido le decía que acabaran con él. Así como el faraón cuando tenía de esclavos a Israel en Egipto. Su corazón se endureció y no permitía que ellos se fueran. En vez de ser humildes como Jesús, los líderes no vieron en su interior. No aprovecharon esta oportunidad para analizar su corazón, sino que levantaron su cabeza. En señal de soberbia, vemos que Pilato encontró la salida más fácil, lavándose las manos y entregando a Jesús. Pero esto no lo libera del acto de esta injusticia. Bien observamos a un grupo de personas que representaba respeto y se convirtieron en la parte principal de la injusticia. Sus acciones los convirtió en ejecutores cómplices. El estudio el día de hoy nos hace reflexionar en la obediencia, en el valor, la humildad, el amor, la fidelidad. De parte de Jesús, también reflexionamos en la soberbia por parte de los líderes. Ellos tuvieron la oportunidad para rectificar y no lo hicieron. Su soberbia lo cegó. Hicieron que su corazón se endureciera. Reflexionó en el hecho de Pilato. Aún cuando trató de liberarse de la acción, fue cómplice, cómplice de esta injusticia. Reflexionó también en la actitud de los soldados, que son para establecer un orden y se convirtieron en la parte ejecutora y cómplice de este momento. Todos ellos sirvieron a un propósito para que se cumplieran las escrituras y Jesús nos redimiera de nuestras faltas, no por nuestras fuerzas o acciones, sino por su gracia. Tal vez como ellos, en algún punto hemos flaqueado y no hemos valorado este sacrificio santo que Jesús hizo por toda la humanidad. Tal vez como ellos, hemos sido como Poncio Pilato, lavándonos las manos y permitiendo que otras personas devaluen el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, el estudio el día de hoy nos hace reflexionar en todo lo que Él hizo por toda la humanidad. El sacrificio perfecto. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional día de día. Pienso en dos palabras al leer este pasaje. Humildad y amor. Solamente con un corazón humilde podía Jesús pasar por todas estas burlas y abusos. Él es el Hijo de Dios. Él podía llamar ángeles para que lo defendieran de todas las maldades que estaban sucediendo. Pero a Jesús no le importó la vergüenza, el dolor, la burla, porque Él estaba enfocado en la recompensa que venía más adelante. ¿Cuál era esa recompensa? El reconciliar a la humanidad con su Padre. El pagar con su sangre el precio por nuestro rescate. Aquí es donde entra la palabra amor. No hay una muestra de amor más grande que la cruz del Calvario. Nadie hizo antes ni hará después un sacrificio mayor al que Jesús hizo en la cruz por amor a ti. Él está por un momento en las horas que pasó en aquella cruz. ¿Sabes por qué eligió hacerlo? Por salvarte. Mantén un corazón agradecido por ese momento donde fuiste librado del castigo y reconciliado con Dios. No pierdas de vista el gran precio que se pagó por tu salvación. Hay imágenes de la crucifixión en muchos lugares. Se han vuelto populares y normales de ver. Pero no mi amiga, no mi amigo. Fue ahí donde Jesús derramó su sangre en lugar nuestro. Y por ese sacrificio estamos por siempre agradecidos con Él. Es tiempo de orar. Amado Padre eterno, gracias por ese sacrificio que hiciste tú en la cruz al librarnos de nuestro castigo. Al ayudarnos a reconciliarnos con Dios Padre, gracias porque sabemos que tú sufriste y padeciste por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad, ayúdanos para que nosotros podamos valorar más este regalo que nos has hecho. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o suscrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Bye.